Estamos en esta jornada introductoria que hemos organizado desde la Secretaría de Seguridad de la Agencia Antidrogas con el objetivo de abordar este problema global que significa la narcocriminalidad, la presencia del narcotráfico en nuestra provincia y en nuestro país y evaluar desde una perspectiva de articulación interinstitucional cuáles son las acciones que se están llevando adelante y cuáles son aquellas que debemos fortalecer para tener un resultado más eficiente. Nuestra provincia está cruzada por el problema del narcotráfico y del microtráfico que deja la droga más peligrosa en nuestros barrios, que es la pasta base de cocaína, acá comúnmente conocida como pipa y que es la que capta tantos jóvenes para el consumo destruyendo sus vidas y sus proyectos. Nosotros vemos el resultado de la presencia de las drogas en las esquinas de nuestros barrios, en las ranchadas, con los chicos en consumo, en situación realmente de mucho deterioro social, personal y físico y con el impacto que esto significa en cada una de nuestras comunidades. Bueno, ha habido exposiciones muy importantes, jueces, secretarios del Tribunal Federal, tuvo el padre Tolava también dándonos la visión social del tema. Continúen las exposiciones y bueno, es un inicio para la articulación interinstitucional y fortalecer el trabajo que desde el gobierno de la provincia, a través de la instrucción directa del gobernador Gustavo Saenz, estamos realizando. Falta mucho más porque las organizaciones criminales van evolucionando, evolucionando, utilizando recursos y nuevas tecnologías, muchos recursos económicos y bueno, son las desventajas que tenemos desde el Estado, ¿no? Pero si hay una coordinación y una articulación, evidentemente la eficiencia se puede garantizar con mucha más agilidad. Nosotros tenemos que abordar el narcotráfico como un problema integrado con otros crímenes que tienen que ver con los robos que hemos estado viendo en el norte, con la trata y el tráfico de personas, con el tráfico de armas, con la corrupción, con el problema del lavado de dinero. Entonces, por eso está la UIF también acá, por eso hemos convocado a la Procunar, es decir, a todas las agencias que están trabajando de una forma directa o indirecta con el problema del narcotráfico. También hay que tener muy en claro que el crimen organizado utiliza redes que se van vinculando a sectores sociales e institucionales y que van generando corrupción dentro de las instituciones también. Hay muchas organizaciones criminales que directamente operan desde los centros de detención, desde las cárceles, con los celulares, incluso corrompiendo estructuras internas de las fuerzas de seguridad. Creo que ahí es donde está nuestro mayor desafío, ¿no? Generar compromiso, generar que haya ese sentido de justicia que debe existir dentro de todos los trabajadores de la seguridad y ejercer un estricto control para evitar este tipo de situaciones. Tratando, hablando de este tema, también hay algo que preocupa mucho, es la necesidad de una cárcel nueva en Salta, ¿verdad? Bueno, el sistema penitenciario está en crisis, obviamente. Hay una superpoblación carcelaria que tiene que resolverse. Salta, en el 2009 desfederalizó el combate al microtráfico, al narcomenudeo. El compromiso de la Nación era enviar los recursos para la construcción de una cárcel para este fin. De hecho, más del 60% de las personas privadas de libertad sometidas a encierro están vinculadas a delitos vinculados al microtráfico. Entonces, es fundamental que podamos contar con esos recursos para poder construir la cárcel, ¿no? Una cárcel nueva que pueda descomprimir las que ya tenemos. Son temas que el gobernador Gustavo Sáenz está gestionando a nivel nacional. Tenemos la expectativa con esta nueva gestión de poder contar con esos recursos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!